Papá 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 Y yo encantada, fíjense que estoy acá en Carroas Y de pronto estoy paseando con Emilio Lideri Y de pronto me dice Oye Pamela, mira, ahí está Lucho Sí, Lucho, sí, él es Luis de la zona Alianza por la Revolución Americana Antimperialista, anticolonialista Tú eres artista ¡Fuego! ¡Cállate, no! ¡Cállate, no! ¡Cállate! Lo que más interesa es la casura del zorro Y eso depende de ti Lo que se encuentra en la zona de Pomobamba ¡Anda! ¿Qué pasó? Cuéntame Está haciendo su ópera prima Que se llama El Fugitivo de los Andes Así que dije, ah no Lucho, tenemos que los mismos Y me tienes que contar sobre la película Porque hay que promocionar todo lo que es peruano Y sobre todo porque es aquí Y en el callejón de las... De Guayla De Guayla Lucho, cuéntanos un poquito Bueno, gracias Canuela Y de verdad un gusto de conocerte Y agradecer a Lili que nos había presentado Y este... Como tú dices, hay que dar a conocer lo nuestro, ¿no? Esta película, este proyecto Estaba por la prima Viene allá desde hace cinco años, ¿no? Se empezó con un sueño Y ahora es una realidad Ya estamos en la etapa de la distribución En todo... Exhibición y distribución en Ancash Vamos a pasar luego a Lima Y luego al centro y sur del país, ¿no? Ese es el itinerario que tenemos Posteriormente vamos a estar presentándonos en festivales En Europa, Estados Unidos, México y Argentina, ¿no? Pero cuéntame primero un poco Sobre de qué se trata Porque lo primero que me dijo a Lili es un western Y tú se dijiste, ¿wester? O sea, porque western me sale con la... Este... No, cowboys Entonces después tú me explicabas Que normalmente es una película Quechua hablante Sí, sí, sí Para empezar Bueno, el tema de la categoría western que se le ha puesto Es porque Haciendo una similitud con el... La categoría americana que es el western Como tú sabes, los cowboys Y ellos también hicieron su película Basada también en historias de ellos mismos, ¿no? Esta también es una historia de nosotros Cómo se... Se solucionaban los problemas En esa época, en los años 30 Prácticamente era a punta pistola, ¿no? Entonces, este... Esta época vivimos en una época de western Y lo que he querido reflejar Esa historia ahora en esta película, ¿no? Está conceptualizada en un tema histórico De la rebelión aprista de los años 30, ¿no? En el gobierno dictatorial de Sánchez Cerro Y, bueno, ustedes saben La rebelión aprista que se llama De 5.000 muertos, ¿no? En esa época Y repercutió en Huaraz Entonces, este... Hemos querido poner en contexto a la película Este hecho histórico, ¿no? Y todo lo que sucede dentro de las montañas Es una historia... Una leyenda en Caxina Es una leyenda por Mahamina Que es el origen de nosotros, ¿no? Tanto de mi hermano como el mío Mi hermano falleció hace poco Con este tema del COVID Que era mi hermano derecha Entonces, este... Trata de las correrías del amante, ¿no? Y la persecución al amante Que se ve involucrado en un crimen Pasional, ¿no? Entonces hay romance, ¿no? Sí, ese romance Refección, ventura Refección, ventura Refección, ventura Refección, ventura Refección, ventura, romance, tradición Venganza, ¿no? Y, este... Mucha acción también, ¿no? Se han utilizado bastantes efectos especiales Se han utilizado 3D Hemos hecho... Hemos, este... También, este... Creado una banda sonora, ¿no? De un gran, este... Compositor musical Que... ¿Peruano también? Es peruano, pero de origen americano En realidad ellos tienen una sucursal Acá en Perú Hollywood Entonces ellos nos conectaron Y nos hicieron la banda sonora ¿No? Es la película que tiene una banda sonora propia, ¿no? Este... Auténtica, ¿no? Y, este... Aparte se ha, este... Sustitulado al... Al español Porque estaba basado en quechua No es que nada Un 80% en quechua Y de ahí en español Entonces, este... Ahorita estamos en el proceso Sustitulado en inglés, también Para que se pueda, este... Ver en Estados Unidos, ¿no? En el mundial, también Y, básicamente, es eso, ¿no? Es la historia, Ancashina De una leyenda En la cual el amante Sale escapando De un tema pasional Y lo persigue la policía Lo persiguen los brujos Lo persiguen la gente ¿Los brujos? Sí, también O sea, también místico Es un tema místico No, no, es que leía Las... Las hojas de coca Sí, sí Qué interesante Qué fascinante Ahora, solamente es en Carhuaz Es en todo el Calle Hold No, se han grabado Se han grabado en 13 provincias Más o menos 15 distritos Y más de 20 anexos, ¿no? Pero me contaba Lili De que era interesante Porque la misma gente Ha participado siendo anexos O sea, extras En realidad Es que esta película No ha habido casting No es algo peculiar Porque prácticamente Se ha dirigido El papel a personas Que tenían ciertas cualidades Lo bueno de tener amigos Es importante, ¿no? Porque ya uno ya sabe Más o menos como Qué tipo Qué perfil tiene cada uno Y lo que he hecho Es acomodarlo Claro, y Haciéndoles la participación Deseaban participar Y todos encantados Todos son actores amateos Salvo un actor Que es conocido A nivel nacional Que tiene una escena Importante también Pero el resto son en Cachinos El 99.9% son en Cachinos Ustedes saben que fue interesantísimo Porque yo Ya vamos a ver Dónde nos vamos a acomodar Voy a traer la cámara Y de pronto Lucho dice A ver ¿Cómo se llama tijito? El Sandro El Sandro Dice, Sandro Ya, cuadra Acomoda Las cámaras Y dije Ah, no Este es un experto El Sandro Y también le estaban comentando Que no solamente eso Sino que también Aparece en la película Sí, actúa también Ellos son los hijos del zorro El zorro es el mejor A ver, Sandro Ve para que un ratito Para que te conozca A ver Aquí, ok Aquí, cuente con nosotros Ah, sí Él es Sandro Él es Sandro Espérate un poquito A ver, sí Espérate un poquito La historia Creo que podría bajarte O acomodamos Oh, está bien Si, para que puedas No nos extraño Ok Exacto Cuéntanos tú ¿Qué te dice? Ah, bueno Yo soy hijo de mi papá Y en la película El personaje principal Que es el zorro Yo soy su hijo Ya Sí, yo empiezo a tener sueños Donde Que algo le está pasando a mi papá Ah, como sueños por el mono Ajá Sí Ahí se ha utilizado bastante paralelismo En la película Paralelismo Flashback Flashfall Pero voy Que son cosas que se han utilizado en la película ¿No? Sí ¿Y también te gusta todo este tema de las cámaras? Sí Bueno, ahí íbamos a crear un canal de YouTube Pero de ahí nos... Como decían... De ahí no sé qué pasó Lo dejábamos Pero tal vez sí Vamos a grabar videos No solamente él participa También el otro... Este... Mi otro hijo André Ve Él también tiene su participación en la película Actualmente ¿Cómo te sientes? ¿Te había participado en la película? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? 12 11 años 11 años ¿Y cómo era? Era muy difícil aprenderte los textos ¿No? No, fácil No hay una idea muy corta Ya, pero de todas maneras Tienes que aprendértelo Y con los nervios Y con las luces Hasta ser vida De lo que tiene que decir Sí Pero no, ellos tienen esa cualidad ¿No? Les buscan mucho el tema actoral ¿No? Inclusive Sandro ha hecho un guión de... De una película Y... Guapo, bien guapo Y mira los... Los... Las restañazas que tienen Sí Era hecho un guión Y bueno, estaba en proceso también de... Bueno, ya se hizo el filtro ¿Ya? Ajá Posiblemente lo vamos a postular a Badajo también ¿No? ¿Qué es Badajo? Es... Es una división del Ministerio de Cultura encargada más o menos Encargada de lo que es el rubro cinematográfico ¿No? ¿No? Que premia a película, este... Previa a la evaluación Esos son concursos que uno postula ¿No? Y... Realmente felicitar Gracias Felicitaciones, tu ópera prima Gracias Solamente lo único ¿Me estoy diciendo que va a ser... Un... Tres películas? Sí, es una saga ¿No? Ahí tenemos a cabo la primera Vamos a ir por la segunda Que abarca desde la Sierra de Lima hasta Puno Mira Y luego de ahí la otra Es ya desde Puno hasta la Patagonia, Argentina ¿No? Ah Entonces tenemos que seguir viniendo Sí, sí, sí Hay que entrar a la expectativa Siempre con la película Tenemos un Facebook Ya Para que puedan entrar todos ustedes El Fugitivo de los Andes se llama ¿No? Ya Entra ahí y está toda la información Que están pagando al público Ahí vamos a poner más créditos Muchas gracias Muchísimas gracias a todos Estamos viendo Gracias Chao 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 Chao